Se ha tirado del tercer piso y cayó en el primer piso. De ahí, bueno, el segundo piso cayó, rebotó y cayó al primer piso. ¿Cae en un balcón, en una terraza? ¿Dónde cae? Un balcón más chico, no es un balcón, es un balcóncito más interno más chico que tiene una puerta de balcón, el balcón grande en realidad tiene baranda reja, ¿no es cierto? Y bueno, cae un balcón más chico y ha mortido a un tender que eso le motivó el golpe. ¿Y qué puede haber pasado? ¿Qué se come? Y una discusión, porque entra el guardia que estaba por salir a la mañana, yo lo relevo, saliente, me cuenta a mí, pasa el informe, los datos de este chico que entra y ingresan a las 6, 6 y 10 de la mañana, por acá, tomado también por las cámaras de seguridad, y comenta que él escuchó 6.20 de la mañana, escuchó una discusión, una pelea, después de que subieron esta pareja al departamento, al tercero A, y de ahí se sabe que él mismo subió a tocar el timbre al chico, al muchacho, y cuando le toca el timbre abre la puerta al muchacho y le dijo, mira, esta chica, esta loca, perdón la expresión, se tiró de ahí del tercer piso abajo, cayó, así que vamos a llamar a la ambulancia, y bueno, se quedó tranquilo, dicen todo, y bueno, ahí llamaron a la policía, y vino la ambulancia también del hospital, del SAM, y bueno, y ahí se vio el motivo, dice, bueno, fue una discusión, aparentemente el chico le agredió a ella y le pedió una piña primero anterior, y la chica corrió para la pieza y se abrió la puerta al balcón y se quiso tirar, no se quiso tirar, pero amenazó como tirase y se cayó. Señora, ¿el departamento sería propiedad de la joven o del muchacho? No, de la tía y del muchacho, es de la tía, no, nada que ver él, ellos en realidad no viven acá, pero siempre se queda él con la tía, casi siempre, y la tía se fue a Cabrera porque en realidad ellos son de Cabrera, y bueno, ha pasado esto.